Subsidios afuera. Ayer el secretario de Transporte, Franco Mojeta, dijo que a partir de septiembre la ciudad va a tener que hacerse cargo de las líneas de colectivos que transitan justamente en la ciudad, que empiezan y terminan aquí en la ciudad de Buenos Aires. Son 71, creo, ¿no? 31 líneas, exactamente, que a partir del mes próximo se va a hacer cargo el gobierno porteño de solventar, ¿sí? Porque el gobierno, ya decimos hace tiempo ya con el tema tarifas y transporte, va a querer mes a mes pagar menos subsidios. ¿Qué va a pasar? Bueno, se habla de un aumento considerable del boleto de colectivos, porque además del aumento que va a empezar el lunes 12 de agosto y ahora lo vamos a repasar, también se habla de un incremento y muy superior para el mes que viene, ¿sí? Dijo tanto Ciudad de Buenos Aires como Provincia de Buenos Aires. Son dos cosas distintas, entonces, Fede, tenemos el aumento en el AMBA, mirá Maru, esta es la plaquita. Acá tenemos, para repasar los números, de 2.70 se va a 371, pero con sube registrada, porque sin la sube registrada vas a estar pagando casi 600 pesos, lo vamos a repasar en algunos minutos nada más. Y va por tramos, ¿no? De 300 a 4.13, el que pagaba 3.23 va a pagar 4.45, que es el tramo que más se usa, el de 6 a 12 kilómetros. Después el tramo de 12 a 27 kilómetros, de 347 pasa a 477 pesos. Y más de 27 kilómetros, ya a larga distancia, de 3.70 a 508 pesos. Hay que reconocer que estaban medio retrasadas las tarifas de colectivos, más comparándolo con el resto del país. Exactamente, ese es el tema, la comparación con el resto del país. Ahora, esto es sin sube registrada, que todavía hay muchísima gente que no la pudo registrar por los motivos que sean, pero así quedan los tramos. El primero pasa de casi 4.30 a casi 600 mangos. Este, que es el que más se usa, o estos dos, de 3 a 6, de 6 a 12 kilómetros, sobre todo este, pasa a casi 660 mangos. Es decir, ir y venir, porque obviamente si te vas a un colectivo tenés que tomarte el otro de vuelta. 1.200 mangos. Ya no va a bajar de 1.000 mangos. Hoy en el día, digo, porque mínimo tenés que tomarte 2. Y de vuelta. Y de vuelta. Así que mirá, y va subiendo hasta llegar a 708, 758, hasta 809 pesos el último tramo, que es de más de 27 kilómetros. Números con la sube estando sin registrar. Sí, ahora, yo digo, está bien. Vos decís, los números no daban, estaban congelados, lo que vos quieras, pero digo, ¿cuánto es el aumento en porcentaje? Sí, 37%, más o menos, Fede, leemos. Exactamente, 37% y recordemos, este es el piso de los aumentos. Este es el piso del aumento. Este es el piso. Por un lado esto, Fede, perdón, pero después tenemos los subsidios que se van a quitar a la Ciudad de Buenos Aires, por lo tanto, la ciudad, si no va a poner la plata, van a aumentar también los bondis de la ciudad. Exacto. Sí, es una cosa distinta. Esto es el AMBA, es decir, pasan de capital a la Provincia de Buenos Aires, pero que son solo de capital, que no van a recibir más subsidio de Nación, también posiblemente haya otro golpe al bolsillo. Y yo digo, tu sueldo, ¿lo aumentaron casi un 40%? No. ¿Cómo aumentaron el bondi? Vos que tenés que tomarte 2, 3, 4, 3, el subte colectivo. ¿Aumentaron? ¿Cómo va a impactar eso? No te aumentaron un 40%. Ahí está la pregunta. Si los salarios, justamente, van acordes a las subas de transporte y de tarifas. A ver, lo que dice Maru es cierto. ¿Estaban atrasadas? Sí, el salario está mucho más atrasado que las tarifas y el transporte. Hay que ver cómo asimila esto la ciudad en medio de una puja por la coparticipación. ¿Te acordás, Fede, cuando en campaña, me acuerdo, Sergio Massa, decía, mirá que van a llevar a 700 mangos el boleto, y desde el sector de la libertad avanza, no, qué barbaridad, qué locura, nadie nunca dijo eso. Pasamos los 700. Llegó, llegó el día. Mirá cómo llegó. Está bien, sin sube registrada. Pasamos los 700 mangos. Claro, claro, por eso. Hay que ver lo que sucede en las próximas horas, porque se habla de que el boleto sin subsidios costaría entre 1.300 y 1.400 pesos. Una locura. ¿Quién puede pagar hoy un pasaje de colectivo mínimo de 1.300 a 1.400 pesos? Esto va a ocurrir tanto en ciudad y en provincia el tema del recorte de subsidios. En provincia todavía no se dio una fecha pero en capital sí. Dijeron a partir de septiembre el gobierno se desliga de esas 31 líneas de colectivos que empiezan y terminan el recorrido aquí en la capital. Fabio, vos sueles tomar Bondi, ¿no? El colectivo, te imaginas más en colectivo. ¿Cómo repercute esto? Sí, mirá, yo lo que le cuento siempre a la gente cuando tengo la posibilidad, afortunadamente tengo un auto, pero con la suba de los combustibles muchas veces manejo también en transporte público. Claro, por eso. Entonces, ¿a qué voy? Ahorrás nafta, pero cada vez el boleto lo tenés más caro. Entonces, yo me pongo en la piel del trabajador que ni siquiera tiene un auto con este tipo de aumentos y sufre un montón. Pero, ¿por qué? Porque si fuera solamente el aumento colectivo, vos decís, bueno, está bien, no pasa nada, pero sufre el aumento de sus impuestos en sus casas, del colegio de los chicos, entonces es un acumulativo. Vos ponete a pensar, por ejemplo, una de mis hijas que todos los días tiene transporte público, son cuatro colectivos por día. Son casi 100 lucas al mes. Bueno, fijate lo que repercute en el bolsillo de un laburante. Imaginate el que tiene que tomar más colectivos todavía porque viene del conurbano profundo hacia la capital federal, con las esperas, con las demoras, con la incomodidad y con todos los aumentos. Por eso te digo, guarda que esto no provoque una crisis en el sistema laboral argentino, porque mucha gente va a decir... No me conviene salir de casa. Exactamente. Muchos te van a decir, sobre todo los que viven de changas, te van a decir, bueno, mirá, si yo tengo... A ver, fíjate, mirá, cuatro pasajes en el día, ¿no? Ponele mil mangos en promedio, por los números que estuvimos viendo, depende si tenés la subida o no registrada, y te vas a gastar cuatro lucas, cinco lucas a la semana son 20 mil pesos, y si no, la verdad, que si no te rinde la changa que vas a hacer, y no salís de tu casa, entonces. Pero fíjate, Guzmaru, el hecho, no sé, algún changarín que nos esté ganando 250 mil pesos, 300 mil pesos por mes, y se gaste casi 100 lucas en pasaje, va a decir, me conviene salir de mi casa... ¿Trabajo para viajar? Para viajar, exactamente. O me conviene quedarme en mi casa y buscar por acá. Guarda con eso, también, porque el tema... Yo entiendo que el boleto antes era ficticio, era una mentira, todo lo que quieras, pero metete en el bolsillo de la gente, que la gente lo está pasando cada día peor. Y aparte, Fabio, el tema humor social, ¿no? Porque esa es la base de este gobierno, los logros macroeconómicos y la paciencia que le tiene la gente de este gobierno de acuerdo a los fracasos, vamos a decirlo así, de los gobiernos anteriores con respecto a la economía. Por eso hay que ver, y el gobierno quiere tantear de a poquito cómo va el tema transporte y subsidio, porque a la gente, tarifas y transporte es vital para su economía. Si la boleta de factura de gas te llega 50 lucas, si el transporte se te va a 1.300, bueno, ahí el humor social va a cambiar y para peor, ¿no? Muy bien.